Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Hola hola y bienvenidos a un nuevo video más de Bere te lo cuenta Yo soy Bere y esto es la emperatriz divorciada parte 2 En el video anterior pues Navier salía de su lugar favorito cuando alguien muy descortés llamó su atención Pues era la famosa esclava que había caído en la trampa del emperador Una muchacha muy hermosa pero sin educación y muy desesperada por saludar a Navier Mas nuestra emperatriz simplemente la ignoró y se giró para dirigirse al palacio Pues no creía o no consideraba que ella fuera alguien importante Sin embargo pues esta chica seguía llamando la atención pero de una manera muy grosera Las que la cuidaban pues quisieron impedir este comportamiento pero no Ella seguía insistiendo en presentarse como rasta ante Navier Navier lo escuchó y nuevamente se estaba retirando cuando esta insolente sujetó su vestido y terminó rasgándolo Y ahí es cuando intervinieron las damas de compañía de Navier para enfrentarla Y ella diciendo que pues quería llamarla pero pues que no sabía como decirle Pues Laura una de las damas de Navier le dijo que ella es la emperatriz y que cuidara su comportamiento ante ella Y esta rata digo perdón rasta Le dijo que si sabía que era ella o sea la emperatriz sin embargo pues la trató con desconsideración Navier estaba confundida ante este comportamiento y aún sabiendo pues que ella era la emperatriz Y en ese momento pues rasta le dijo que pues es aquella muchacha pues que salvó al emperador el otro día Y claro la emperatriz se acordó de todo eso y dijo ah tú eres la esclava ¿verdad? Y ella como que no Y pues enseguida le corrigieron de esto Y pues rasta simplemente le preguntó a Navier entonces ¿Cómo debería dirigirse ante ella? Y ella le respondió diciendo que se dirija ante ella como su majestad la emperatriz Y se volvió a ir cuando esta rata quiso volver a sujetarla Y Laura pues la dama intervino diciéndole roñosa Justo llegó en ese momento su viejo el cual escuchó la palabra de desprecio ante rasta Y pasando de largo pues atravesando a Navier Tontieshu corrió a consolar a la rata esa que se encontraba llorando Navier al ver esto pues se sintió terrible Y pues ya se retiraba cuando el emperador le pidió que dejara a Laura A quien pues castigaría por tres días sin importarle ninguna objeción de nuestra Navier Claro que se consideraba que esto era absurdo ya que pues ella simplemente la estaba defendiendo Pero no, así lo hizo así que la encerró por tres días Tres días después nuestra Navier fue corriendo a recoger a Laura de su encierro Y la consintió en todo cuanto pudo Sin embargo Tobiaschul la mandó a llamar para decirle que pues por qué ella fue personalmente a sacar a su dama Pues obviamente Navier consideraba a las damas como sus amigas Y esta era la razón más obvia de todo Pero el emperador solo estaba enojado con ella Y pues pedía que la despidiera Pero Navier no lo iba a hacer Y pues el tirano de Tobiaschul le dijo que pues Esta es una de las razones por la que no dejaba de compararlas a ellas dos ¿Cuáles dos? Pues Navier estaba tan confundida Se quedó pensando en eso Y pues sin nada más que decir Se retiró Estaba totalmente abatida Tobiaschul se recostó y pues llamó con la campanita a sus sirvientas Sin embargo quien cruzó por la puerta fue Rasta Quien quería pues dizque pagar el cuidado que él le había dado Y durante su charla ella le preguntó si era verdad pues que ella se convertiría en su concubina O como aquí lo dirían el cacho Sin embargo los chismes vuelan Y sus damas le contaron que Sovieschul tomaría Rasta como su concubina Un poco antes de que se dé la fiesta de fin de año Navier se lo esperaba claro no muy como que pronto Pero esto no significaría que ella no pueda sentirse traicionada y entristecida Llegó la fecha y Rasta firmarías Unos días después llegó la fecha y Rasta firmaría su contrato Sin embargo ella no sabía ni leer ni escribir Pero esto no impediría nada así que pues le enseñaron y al final pudo afirmarlo Y mientras estaban en esto le comentaban que pues bajo tradición Era posible que la emperatriz le enviaría un regalo Como un símbolo de aceptación o de bienvenida Pero obviamente Navier no lo haría Porque bajo la ley pues no está obligada a hacerlo Así que no era una opción para ella hacerlo Y pues las damas de Navier estaban todas aliviadas Navier se encontraba pues trabajando y organizando todo para la fiesta de fin de año Cuando una de sus damas le preguntó si era verdad Que llegaría el príncipe del imperio del occidente Un joven muy guapo y con una reputación de mujeriego Y todas ellas estaban muy interesadas ante la respuesta de este rumor Y pues efectivamente era verdad Él llegaría para la fiesta que se iba a dar lugar en unos días en el palacio Todas estaban tan a gusto cuando uno de sus guardias ingresó Y le avisó que alguien la estaba buscando Y si permitía que esta persona ingresara ¿Pues quieren saber quién es? Lo sabremos en un siguiente video No se olviden de suscribirse a Veretelo Cuenta Y activar la campanita de notificaciones para que sepan del nuevo video Denle me gusta a este video y compártanlo con sus amigos Síganme en Instagram, les dejaré el link en la descripción ¡Hasta la próxima!